Vamos a comenzar el análisis del color blanco de Marcha de las Máquinas, la nueva colección de Magic Voy a avisar, la mayoría de las cartas no las he visto todavía ni una sola vez, va a ser la primera vez que las lea Es cierto que algunas sí que he leído, sobre todo los primeros spoilers que salieron Muchas de las raras simétricas que salieron los primeros días las vi y ya conozco algunas de esas cartas Pero la verdad es que no conozco más de la mitad de la colección, así que va a ser la primera vez que las voy a leer Voy a dar mi opinión personal, mi opinión sincera y también con todo el desconocimiento posible del mundo Tanto de Magic como de las cartas, como de la colección, etcétera, etcétera Me voy a centrar fundamentalmente en hablar de formato construido, aunque bueno, alguna cosita diré delimitado Y me voy a centrar fundamentalmente en Standard, Magic Arena y bueno, básicamente ese formato que es quizás el más popular, el más jugado Y también el que tengo yo más cercano y más a mano, ¿no? Así que bueno, vamos a comenzar, tendréis por aquí encima el chat en directo de todo lo que vayamos analizando Y bueno, unos días después o unas horas después podremos ver este análisis también subido a YouTube con más calma, editado y todo eso Así que no me entretengo más, voy a saludar también a Maraxus y a Osote, que también acaban de entrar por aquí Muchísimas gracias por estar por ahí Y vamos a comenzar ya con el análisis del color blanco, porque como digo, esto va a ser largo, nos va a llevar mucho tiempo Y voy a intentar ir rápido, voy a intentar ser conciso, claro y concreto Y comenzamos con la primera carta que tenemos aquí a la izquierda de la pantalla Que es Impulso Aéreo, Instantáneo, de coste 2, blanco Que tiene convocar, es decir, puedes girar criaturas para pagar su coste Tanto el mana genérico como el mana blanco, si giras una criatura blanca te daría mana blanco Y dice que la criatura objetivo obtiene más 2, más 2 y gana la habilidad de volar hasta el final del turno Un muy buen truco de combate, pero yo creo que es una carta más bien pensada para limitado Y dudo mucho que lleguemos a ver esta carta en construido De hecho, la habilidad de volar es muy interesante en limitado Para que hubiese sido buena en construido, la habilidad tendría que haber sido algo así como indestructible Protección, algo que hiciese que tu criatura se salvase para que esta carta fuese jugable en construido Una carta muy buena, pero como digo, un excelente truco de combate Pero solamente para limitado y no creo que nunca la lleguemos a ver en construido En estándar, vamos Intercesor, Intercesor de la hueste de alabastro Por 6 de mana, mucho mana, para un 3-4 Cuando entra en juego, exigas la criatura objetivo que controla un oponente Hasta que el intercesor de la hueste de alabastro deje el campo de batalla Obviamente la carta es muy buena para limitado Porque es un removal, es un 3-4, que no está mal, es un poquito caro Pero eliminas una criatura del rival, al menos mientras esto permanezca en juego Pero es muy caro para construido En construido tenemos una carta similar ahora mismo Que es el licantro, pues este no va a ser el nombre Que por 3 es un 2-2, y hace más o menos lo mismo La carta es interesante porque tiene ciclo de llanura Las cartas con ciclo de tierra básica siempre han sido muy buenas Y siempre han visto bastante juego Pero yo creo que sigue siendo insuficiente para que esto llegue a jugar Llega a haberse juego en construido En estándar no creo que lo vayamos a ver Pero es una buena carta, bastante buena para limitado Porque es o un removal, o pagas 2, lo descartas y te buscas una llanura Que está también bastante, bastante bien Me sorprendería que esto llegase a ver juego en estándar Simplemente por el mero hecho de tener ciclo de llanura O el impulso aéreo, simplemente por ser un buen truco y dar volar Cartas delimitado ambas, vamos a continuar Bueno, voy el cátaro brutal Gracias a todos los del chat Si mi cerebro está bloqueado totalmente Y no me salía la expresión cátaro brutal Que es una carta súper jugada en estándar Pero bueno, estoy todo nervioso, en serio, os lo garantizo Llevaba mucho tiempo sin hacer aquí un directo en Twitch Analizando una colección Sin hacer nada de Magic en directo Y también la nueva colección Estoy muy hypeado con esta colección Creo que es muy muy buena y la vamos a disfrutar Santificadora de la hueste del abastro Por 2, es un 2-2 con vínculo vital Otra carta decente pero para limitado Salvo que en estándar Surja un mazo de clérigos El año pasado hubo un mazo de clérigos bastante decente Y es una carta que podría dar el... Podría pasar el corte para un mazo de clérigos O que haya mazo de pirexianos Porque he visto que en esta colección Hay muchas, 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 muchas sinergias De pirexianos, bastantes Por el mero hecho de ser una criatura pirexiana Puede tener sinergias con otras cartas Así que bueno, igualmente Creo que es una carta bastante buena para limitado 2-2 vínculo vital por 2 de mana, está bien Pero que construido no creo que vaya a haber juego Ni siquiera en un mazo de clérigos O en un mazo de pirexianos Muchas gracias, Evil Casquito Que estoy leyendo ahí en el chat Con el rabío del ojo y lo voy viendo, ¿no? Sí, mira, como dice por ahí Palometal Esta de aquí, un par de copias Para poder buscar triomas Efectivamente, como dice el ciclo de llanura No tienes que buscarte una tierra básica llanura Te puedes buscar cualquier tierra Que posea el tipo llanura Por ejemplo, los triomas En ese sentido, yo ahí le he visto Un pequeño, una pequeña posibilidad Un pequeño atisbo de carta jugable Pero algún día en estándar verías jugable esta carta Solo por el ciclo de llanura Yo no creo que en estándar la lleguemos a ver Porque las cartas que se han visto en estándar de ese estilo Son cartas decentes Como cartas en sí Y que luego además tienen ciclo de llanura Pero es que esta es muy mala para estándar Muy lenta, 6 de mana para una criatura 3-4 Es muy flojo, yo creo Intervención angelical Si os dais cuenta, hemos empezado con cartas que son común Común, común, común Se nota que el power level es más bajo, lógicamente, de estas cartas Intervención angelical Por 2 instantáneo La criatura Oplins Walker Objetivo que controlas Gana en protección contra incoloro O contra el color de tu elección hasta el final del turno ¿Vale? Cuesta 2 de mana Suelen costar 1 este tipo de hechizos Pero también vale contra incoloro Poco útil, la verdad Y si es una criatura Además le pones un contador Más 1, más 1 Dudo mucho que esta carta llegue a haber juego Es una carta que es un truco decente Para limitado Es jugable en limitado Pero para estándar no Si costase 1 en estándar Podría llegar a haber juego en los típicos mazos de protección de tus criaturas Los mazos de spells Los mazos de jugar muchos hechizos Proteger tus criaturas Y ese tipo de cosas Pero al costar 2 Sinceramente es que es el doble de coste O sea, puede parecer una tontería Solo un mana más Pues ese mana más hace que ya esta carta no creo que vaya a haber juego en estándar Una carta buena para limitado pero no para construido Ojo, llegamos ya a primer Plainswalker de la colección Primera mítica Por cierto, se distingue un poquito mal mítico de raro Bueno, si tienes una al lado de la otra Se ve muy claro el símbolo mítico y el símbolo raro Pero si de primeras, sin comparar Ves este símbolo Uff, te puede surgir la duda de si es rara mítica Pero creo que es mítico Si no me equivoco Mira, si veis No hay tanta diferencia Sí que hay diferencia Pero si la ves sola Uff, dices Uy, ¿esto es mítico o esto es raro? Creo que pasa con esta colección por el símbolo Que tiene unas líneas muy finitas No tiene cuerpo, digamos, grande Bueno, al tema Arcángel Elspe Por 4 es un Plainswalker Que entra con 4 contadores de lealtad El más 1 crea un soldado blanco 1-1 Con vínculo vital Me parece un buen más 1 Para empezar La verdad es que está bien Que te pongan 1-1 vínculo vital El menos 2 pone 2 contadores más 1-1 Sobre una criatura objetivo Que se convierte en ángel Además de sus otros tipos Y gana volar Me parece bastante bueno el menos 2 Para un mazo de criaturas Y muchas gracias por ahí al liuro Que voy por ese follow A ver Evidentemente este Arcángel Elspe Va a funcionar mejor En mazos de criaturas Que en mazos de control puros Por el menos 2 El menos 2 no es defensivo Es ofensivo, ¿vale? Un contador más 1 Bueno, 2 contadores más 1-1 Y volar Hace que una de tus criaturas Pasa a ser realmente muy peligrosa O sea que no es un Plainswalker Yo creo para mazos de control Y luego el menos 6 Porque, a ver Los Plainswalkers que van en mazos de control Tienen una primera habilidad Que suele estar relacionada Con ventaja de cartas De algún tipo Como puede ser esta ¿Vale? Poner una criatura Es como una ventaja de cartas Y una segunda habilidad Que suele ser protectora O defensiva Digamos, ¿no? Y no es el caso Por eso digo que este Arcángel Elspec Es un Plainswalker Más pensado para mazos de criaturas Y el menos 6 Regresa a todas las cartas De permanente Que no sean tierra Con valor de 3 o menos Tu cementerio al campo de batalla El menos 6 es brutal Y no es nada difícil Llegar a ese menos 6 ¡Ey! Libro que voy Muchas gracias por esa sub A través de Twitch Prime Pues muchísimas gracias Por el follow Y por la sub Se agradece un montón El apoyo Bienvenido Espero que lo disfrutes Un montón el directo Bueno, entonces Como digo Este Arcángel Elspec Me parece que es un buen Plainswalker Especialmente para mazos de criaturas Pero Creo que se queda un poquito corto En comparación con otros Plainswalkers que hay En estándar actualmente Que está un poquito Por debajo de ellos Y que a priori A día de hoy No le veo No le veo muchas posibilidades De que vea juego Si el formato evoluciona Bueno, a lo mejor El año que viene Ya sabéis lo típico Un mazo monoblanco De criaturas Muy agresivo Lo que sea Pues podría llegar al juego Pero también Terrible Shox Muchas gracias Por esa sub A través de Twitch Prime Muchas, muchas gracias Y bienvenido Pues nada Muchas gracias por el comienzo A tope del directo Bueno, pues como digo No me parece un buen Plainswalker O sea, no me parece malo del todo Pero ahora mismo Está superado por otros Así que el menos 6 Es muy bueno Pero una cosa Nunca O prácticamente nunca Se valora un Plainswalker Por su definitiva Porque la definitiva Es muy difícil de conseguir Lo que importa A un Plainswalker Es su habilidad De ventaja de cartas Y su habilidad secundaria Digamos O la que La que suma Contadores de la altad Y la que resta Contadores de la altad Que suelen ser Ventaja de cartas Y protección En este caso no Porque es una Más agresiva Regulilla Protectora del cielo Atenta Por 3 es un 2-2 Vuela Que cuando entra en juego Transforma hasta una ficha De incubadora Objetivo que controlas Vale, de las incubadoras Hablaremos después Las incubadoras Son unos artefactos Que ponen algunas cartas Y artefactos Que hay que pagar Dos Para que se transformen Y se convierten En una criatura 0-0 ¿Vale? Pero esas incubadoras Tienen siempre contadores Más uno Más uno Sobre ellas Dependiendo de cuánta Incubación tengan Bueno, luego cuando nos salga Lo veremos Protectora del cielo Atenta Me parece que va a ser Una de las Esta Mira, a ver No he jugado todavía Limitado en esta colección No voy a hablar de limitado No voy a centrarme en limitado Pero os adelanto Seguramente sea La mejor común De toda la colección Esta de aquí O sea, la mejor carta De este formato El limitado Seguramente sea la Protectora del cielo Atenta O una de las mejores Porque por tres Un dos Dos Vuela Con una habilidad Que es bastante útil Porque las incubadoras Son buenas Ahora veremos Ahora nos irán saliendo incubadoras Y hablaremos más de ellas Pero como digo Hay muchas cartas Que ponen token O ficha De incubadora Y esas incubadoras Se transforman en criaturas Así que Esto es bueno Esto ya las transforma Directamente Sin tener que pagar Esos dos de maná Que cuesta Dar la vuelta A una incubadora Luego cuando salgan Las comentaremos Con un poquito más De detenimiento O sea Como digo Si me centro mucho En que esta carta Es muy buena para limitado Pero doy por hecho Que en construido Casi seguro Que no va a pasar el corte No es mala No es mala Para un mazo de incubadoras Seguramente en estándard Hay algo relacionado Con mazo de incubadoras O al menos Se puede intentar Hacer un mazo de incubadoras Pero no creo Que esto entre Ni siquiera En el mazo de incubadoras De estándard Posible hipotético Mazo de incubadoras Lanzadora de boleadoras Por cuatro Es un dos dos Con respaldar uno Habría que es nueva Cuando esta criatura Entra en juego Pones un contador Más uno Más uno Así ya sé cuál es Sobre la criatura objetivo Que puede ser ella O cualquier otra criatura Si es otra criatura Gana la habilidad Gana la siguiente habilidad Hasta el final del turno ¿Vale? O sea El contador Más uno Más uno Se lo puedes dejar a ella O se lo puedes poner a otra criatura En caso de que se lo pongas A otra criatura Hasta el final del turno Dicha criatura Tiene la habilidad Que aparece a continuación Que es Siempre que esta criatura ataque Tiras el artefacto Criatura objetivo Que controla un oponente Para quitar un bloqueador Obviamente es una carta Malísima Por 4-1-2-2 Para estándar No sirve Esto es injugable En construido Es una carta para limitado Bastante interesante Yo creo que es buena En limitado De hecho Por 4-1-3-3 Por 4-1-2-2 Que da más uno Más una otra criatura Y hasta el final del turno De esta habilidad De girar a atacar No está nada mal Es una carta muy buena En limitado Valkiria bendecidora Por 5 es un 4-4 Ah vale Esta sí que la habíamos visto Este era uno de los spoilers Que se reveló Primero de esta colección Y yo ya había comentado Esta carta en esta colección Y obviamente No hace falta que yo explique Que esta carta es muy buena Porque es un Vaneslayer Angel Y es una carta Es un ángel muy poderoso Que en otras ocasiones En otros estándares antiguos Que hemos tenido en Magic Muy parecida a esta carta Ya digo El Vaneslayer Angel El ángel mata demonios Si no recuerdo mal En español Era una carta muy buena Muy jugada Y muy muy valorada Dependiendo Porque ha estado reeditada En diferentes formas Y durante diferentes épocas De Magic Con mayor o menor éxito Vale Pero es una carta Con un potencial gigante Por 5 es un 4-4 Vuela Daña primero Vínculo y tal O sea Muchas habilidades Y tiene respaldar uno O sea Al entrar en juego Se puede poner el contador Más uno más uno a sí misma O a otra criatura Dándole a esa criatura Además del contador Más uno más uno Le da Vuela Daña primero Y Vínculo y tal Hasta el final del turno Una carta muy muy buena Seguramente acabe viendo juego En algún tipo de mazo De control Midrange O incluso mazos agresivos Puede haber juego Como digo No es una novedad Esta carta Ya existía Con otras formas Pero ángeles Que por 5 Son un 5-5 Vuela Daña primero Pero Vínculo y tal Ya los ha habido Ha habido varios Y siempre han tenido Bastante éxito Ahí Rouget Muy buenas Buenas también A Ederson Buenas a A todos los que estéis entrando Por aquí al directo Se agradece un montón El apoyo Y vamos a Vamos a continuar Una carta muy buena Como digo Obviamente Es una carta que es rara ¿Vale? Está rotísima En limitado Pero todas las raras Y todas las míticas Están rotas en limitado Lógicamente O casi todas Poner fin Por 3 instantáneo Que tiene que convocar Es decir Para pagar su coste Podemos girar criaturas Las criaturas blancas Dan mana blanco Las criaturas verdes Dan mana verde Etcétera A la hora de convocar Destruye el planeswalker Que fue activado este turno O la criatura girada objetivo ¿Vale? Este instantáneo Es muy interesante Porque creo que es muy bueno ¿Vale? Se puede convocar Entonces en mazos de criaturas Se puede jugar por 0 de mana Eso es brutal En mazos de criaturas Poder jugarlo por 0, 1 o 2 de mana En lugar de 3 que cuesta Está muy bien Y luego el problema Es que Aunque es instantáneo Tienes que jugar Esta carta Después de que el rival Haya actuado Es decir Si hablamos de un planeswalker Tiene que haber activado su habilidad Es decir Ya ha sacado valor De dicha carta Y si ha atacado Con su criatura Ya ha atacado Bueno Ya está O sea Para que su criatura esté girada Quiere decir que ya la ha utilizado De algún modo Ya sea porque está atacando O porque ha activado alguna habilidad O algo por el estilo En cualquier caso Es una carta muy buena Ahora bien Creo que es una carta Muy buena Pero especialmente para limitado No creo que vaya a dar el corte Que vaya a pasar el corte Para construido Porque actúa A posteriori Actúa después de que el rival Ya haya hecho algo Con su criatura Ya veremos Si esto es bueno O no es bueno Pero yo creo que no Para construido Duelista de la legión Del crepúsculo Por dos Es un 2-2 Vigilancia Soldado y vampiro Ojo Está por aquí Mi querido Y buen amigo Macarm Con sus 34 meses Suscrito al canal Muy buenas tardes Me alegro de ver Que no te olvidaste de Magic No, no No me he olvidado de Magic Y bueno Lo he comentado antes A partir de ahora Todos los lunes Aquí en Twitch Voy a estar en directo Toda la tarde A partir de las 6 de la tarde Hora de España UTC más 1 Haciendo los lunes con domingo En los cuales Analizaremos Una colección de Magic Completa En torno a 6 o 7 horas De trabajo De análisis Porque es lo que dura Más o menos una colección Dependiendo de la colección Dependiendo de mil factores Pero es más o menos Lo que suelen durar Wilson P.C.R Un saludo Bueno, muchas gracias Macarm Bienvenido Y espero que lo pases bien Bueno, como estaba diciendo Duelista de la legión Del crepúsculo Por dos Es un 2-2 Es soldado Ojo para el mazo de soldados Es vampiro Ojo para el mazo de vampiros Que no nos olvidemos Que sigue habiendo vampiros Así Montones de vampiros Sigue habiendo en estándar Y este tiene vigilancia Y además Siempre que uno O más contadores Más uno Más uno Se pongan sobre el duelista Cosa que funciona Con respaldar Respaldar Me parece una habilidad Muy interesante Muy buena Me gusta mucho Respaldar Una habilidad muy bien diseñada Robas una carta Esta habilidad Solo se dispara Una vez por turno Pues ya está Este duelista De la legión del crepúsculo También cuando veis Una carta que es rara Es mucho mejor Que si no es rara Lógicamente Porque están diseñadas así Las cartas Cuanto más rareza Tienen Mejores son las cartas Más poderosas son Al menos Esa es la idea Bueno El caso es que esta carta Es muy probable Que acabe encontrando Algún mazo En el cual funcione Sin ir más lejos En los mazos de soldados Le pones contadores Más uno Más uno Hay cartas que ponen Directamente contadores Más uno Más uno De soldados Ahora mismo Ya robas una carta Con esto Si solamente se dispara Una vez por turno Pero que quieres Ya es bastante buena Con que puedas robar Una carta extra Por turno Turno tuyo Y turno del rival También cuenta Ya funciona De hecho antes Hemos visto una carta Instantánea Que ponía contador Bueno Arcángel del Espez Pone contadores Más uno Más uno Por ejemplo La intervención angelical La intervención angelical Pone contador Más uno Más uno ¿Qué más? Las habilidades de respaldar Ponen contadores Más uno Más uno Parece una carta diseñada A la percepción Para que en esta colección Funcione Así es muy buena ¿Verdad? Con Veterana del Asedio El soldado que pone Contadores Más uno Más uno Va de lujo Y ya en otros formatos Por ejemplo Hablando siempre de Magica Arena En Explorador Tenemos la La que costaba dos Joder Ya no me acuerdo los nombres La dos Por dos Uno Uno Que ponía contadores Más uno Más uno También Por ejemplo Está en Explorador Está en Histórico O sea Una carta muy buena Sí Seguro que algo de juego B en algún mazo Habrá que ver en cuál Castigo de Elspeth Por un mano blanco Instantáneo Hace tres puntos de daño La criatura atacante O blocador objetivo Y si fuera a morir La exilia Este Removale Es bastante Bastante bueno Y puede llegar a ver Juego en estándard Mazos muy defensivos Contra mazos Muy ofensivos ¿No? Generalmente yo creo Que es una carta Si se llega a jugar en estándard Este castigo de Elspeth Más para banquillos ¿De acuerdo? No creo que de base Ningún mazo de estándard Llegue a jugar esta carta Pero es que es bastante buena Por un solo mana blanco Matar criaturas atacantes O bloqueadoras Que hagan tres daños O sea Que aguanten en tres Está bastante bien Y además que las exilia O sea Creo que este castigo de Elspeth Es bastante bueno Obviamente donde más va a brillar Brilla brutalmente Es en limitado ¿Vale? Porque en limitado Es donde más ataques Y bloqueos hay Y en construido Hay menos ataques Y bloqueos Como estaba comentando antes El problema de este tipo de hechizos Es que actúan a posteriori El rival ya ha hecho algo Ya está atacando O ya está bloqueando Por tanto Tiene un requisito Para poder jugarse Que es lo que hace Que me genere dudas ¿Esta carta es muy buena? Sí Creo que es bastante buena Pero ya veremos Si de juego Es como esta de poner fin También actúa a posteriori Esta como cuesta tres Aunque tenga el convocar Ya no me parece tan buena Por ejemplo Pero esta cuesta uno blanco siempre Y entra en mazos De control Vamos Es una carta yo creo que bastante buena Y no me sorprendería Que viese algo de juego En estándar Esta carta Obviamente en limitado Es muy buena Esta es infrecuente En limitado Las infrecuentes Se notan mucho Son muy buenas Y esta es muy buena En limitado Protege vínculos Resistente Por un blanco Es 1-1 Tiene respaldar 1 Cuando esta criatura muera Pon sus contadores Sobre la criatura objetivo Que controles No es la primera vez Que vemos cartas Como esta protege vínculos resistente Que al morir Donan sus contadores A otra carta Y además Es interesante El dar Respaldar A otra criatura Sabiendo que va a morir Esa criatura Porque vas a atacar con ella Por ejemplo Y sabes que te la van a bloquear Va a morir Y luego sus contadores Donarlos sobre otra De hecho Puedes donarla Sobre la propia Protege vínculos O algo por ese estilo No es una carta Suficientemente buena Para construido Ningún mazo de humanos Tampoco la querría jugar Creo que es una carta Delimitado Para limitado Para mazos de contadores Aunque viendo la duelista La legión del crepúsculo Justo encima Uno empieza a pensar Ojo Esto es muy sinérgico Podría funcionar Podría funcionar Smoke Gracias por ese follow Así que No es mala Esta protege vínculos resistente Como digo Se me ocurren sinergias Rápidamente con ella Para ser jugable En estándar Sin ir más lejos Con la carta que tiene encima La duelista De la legión del crepúsculo Carta que vamos a ver Muy a menudo me parece Funcionan bien Pero aún así Un pelín flojilla Al fin y al cabo Por uno Es un 1-2 Con una habilidad De un contador Más uno Más uno Pero no está mal Podría llegar a encontrar Un mazo O sea Venga va No voy a descartarla Del todo Creo que es una carta Decente Para mazos de contadores Más uno Más uno Y podría llegar a ver Algo de juego Sí Tenemos early access En este set El jueves Este jueves Estaremos en directo Aquí en Twitch También Jugando Jueves por la tarde Y viernes por la mañana También estaré seguramente Haciendo el early access Pudiendo jugar con las cartas Unos poquitos días Antes de que salga La nueva colección El día 18 Sí, sí Yo voy a jugar El acceso anticipado Y estaré ahí O sea que me podréis ver Aeronauta De escama Áurea Por 5 Es un 2-3 Vuela Con respaldar 1 ¿Veis? Aquí ya sí se ve claramente Que esta carta No está pensada Para estándar Esta carta Está diseñada Para limitado Únicamente Porque cuesta 5 ¿A dónde vas Por 5 de maná Con un 2-3 Vuela O como mucho Un 3-4 Vuela ¿No? Por cierto Es muy interesante Para limitado El darle ese contador Más uno Más uno Y la habilidad De volar Hasta el final del turno A otra criatura Que controles Para que esto fuese Bueno en construido Tendría que costar 3 de maná Como mucho O sea Si costase 3 de maná Empezaríamos a hablar Sería buena Si costase Sería muy buena Si costase 2 de maná Por 2 de maná Un 2 Sabéis Pero ya sería rara O mítica Seguramente si esto Costase 2 de maná Pero ahí sería buena En construido Sería jugable Pero por 5 de maná Es absolutamente Pensada Para limitado Guardiana de Girapur Por 3 Es un 3-3 Vuela Ángel Es raro Dice que cuando entra en juego Exilia hasta una otra criatura O artefacto objetivo Que tú controlas Y la regresa al campo Bajo el control De su propietario Que probablemente seas tú Al final del turno Digamos Para entendernos Ey Estela 0 Muy buenas Bueno pues eso 3-3 Vuela por 3 Con una habilidad De blinqueo Bueno El blinqueo Generalmente es que la saque Y la mete instantáneamente O sea Al mismo Al momento Al juego Y que puedes disfrutar Durante el propio turno Pero que lo haga Al final del turno La vuelta Tampoco es tan grave Tampoco lo hace mucho peor Es una carta interesante ¿Verá juego o no verá juego? Bueno Obviamente va a depender De otras cartas Va a depender De las criaturas Que existan en estándar Con habilidades De entrar en juego Esto básicamente Se utiliza para Una criatura Con una buena habilidad De entrar en juego Sacarla del juego Que vuelva a entrar Y que vuelva a disparar Su habilidad De entrar en juego Entonces no me parece mala Os recuerdo una cosa Actualmente en estándar Es bastante viable Un mazo de ángeles No es ninguna locura Pensar en que pueda Haber un mazo de ángeles Hay buenos mazos blancos Con buenas habilidades De entrar en juego Ahora mismo O sea Es una carta que Probablemente vea juego En estándar En mazos de ese estilo Mazos de ángeles Mazos con Bueno Blancos de habilidades De entrar en juego Principalmente Lógicamente Es donde más va a brillar Etcétera Creo que es una carta decente Y que posiblemente Vea juego en estándar Obviamente Si te sale esto en limitado Tienes ya el draft ganado O sea Es decir Bueno No es una bomba No es una bomba en limitado Pero es muy muy buena Para limitado Es que no hace falta Que lo diga Y de hecho he dicho Que no voy a hablar de limitado Así que me callo Desertora infectada No hablo de limitado Porque si no Al final los vídeos Se me van al doble de tiempo Y ya haré otro vídeo Para limitado Desertora infectada Por 5 es un 4-3 Que cuando muera Incuba a 3 Pues vale Por fin podemos hablar Del tema de las incubadoras Que al principio Del análisis del color blanco Lo había dejado ahí Un poco olvidado Bien Hay algunas cartas Que tienen la habilidad De incubar Incubar Y un numerito A continuación El numerito indica El número de contadores Más uno más uno Con los que entra Dicha incubadora Una ficha Una ficha Con contadores Más uno más uno O cualquier carta Cualquier carta Puede tener contadores Más uno más uno Una tierra Un encantamiento Un artefacto Cualquier carta en Magic Puede tener contadores Más uno más uno Pero claro Solamente afectan A las criaturas Entonces Mientras la ficha De incubadora Es simplemente Una ficha de artefacto Esos contadores Más uno más uno No cambian nada No afectan en nada Pero Puedes pagar dos Para transformar Esa ficha Porque esa ficha Tiene dos caras Y dar la vuelta a la ficha Y cuando le das la vuelta A la ficha Se convierte En una criatura Artefacto Cero cero Que posee Esos contadores Más uno más uno Como esta carta Incuba tres Tendría tres contadores Más uno más uno O sea que pondría un tres tres Vale Creo que las incubadoras He visto algunas incubadoras Que son muy buenas Y con muchas sinergias De incubadoras Creo que va a ser factible Montar un mazo de incubadoras Y que puede llegar a ser bueno En estando Lo probaremos Desde luego por ejemplo Este jueves En el acceso anticipado Es un mazo Que vamos a probar seguro El caso En particular Esta carta Es un poquito floja Porque por cinco Solo es un cuatro tres Vale Es cierto que es muy buena Para limitado Porque es un dos por uno Automático Por cinco de maná Pongo un cuatro tres Y pagando otros dos de maná Tengo otro tres tres O sea el limitado Es muy buena esta carta Es otra de las mejores comunes Seguramente del color blanco En esta colección Pero para construido Es demasiado pesada Para que esta carta Fuese buena en construido Quizás tendría que costar Tres de maná Pero claro Ya no sería común Ya sería rara O mítica Ya sabéis Como son estas cosas O legendaria Y rara y mítica O yo que sé Algo de ese estilo Entonces una desertora infectada Interesante Porque hablamos del tema De incubar Que me parece muy bueno Me parece una mecánica Muy interesante Muy buena Y da pura ventaja de cartas Y la ventaja de cartas Ya sabéis Ya sabéis lo valiosa Que es la ventaja de cartas En limitado Por eso en limitado No den más 2 O más 2 más 2 O más 2 más 1 Ya ha habido varias de ellas E incluso en limitado Son flojitas Porque es mucho maná Y depende de tener un mazo De muchas criaturas Para aprovecharlo de verdad No es una carta buena En construido Desde luego que no Y en limitado Tampoco es la bomba Pinete de cabras Kizkin Me encanta el limitado A ver En limitado ¿Por qué? Pregunta por aquí Una cosa importante Terrible Socks Voy a pararme a explicarlo ¿Por qué en limitado Las cartas pueden costar Más que en estándar? O sea ¿Por qué dices que en limitado Una carta de coste 6 Es buena y en construido No porque es demasiado costosa? Muy sencillo En limitado Tú juegas con un conjunto De cartas muy reducido Tienes que apañarte Con lo que sea Tanto tú Como el rival Entonces al final Casi cualquier pequeña Cosita que sea buena Aunque sea muy cara Te va a valer En cambio en construido Siempre hay mil opciones Tú puedes elegir Las cartas que quieras Para meter en tu mazo Y al final Que vas a elegir Las mejores Y más baratas Para poder jugarlas Cuanto antes Y ser más eficiente En cambio en limitado Juegas con lo que te haya salido Y como digo Todos los jugadores Estéis en igualdad De condiciones en limitado Así que cualquier Al final tienes Un pool de cartas Muy pequeñito Entre los cuales elegir A lo mejor en un draft Tienes solamente 45 cartas En sellado Tienes solamente 90 cartas Entre las que elegir Entonces al final Aunque cueste 6 Es que es la única Que hace eso De todas las 90 Que tú tienes Y seguramente El resto de rivales Un poquito Segue la idea Bueno pues tenemos aquí Un Keithkin Han vuelto los Keithkins En esta colección Por 3 Es un 1-3 Que daña 2 veces Cuidadito Con la habilidad Dañar 2 veces Porque es muy peligrosa Y si pensabais Que esta carta es mala No es mala Esta jinete de cabras Keithkin Como hemos visto antes Hay bastantes Sinergias Bueno esto no es una sinergia La carga inspirada Sí pero no Bastantes sinergias De contadores Más 1-1 Con respaldar Por ejemplo Este aeronauta De escama áurea Va de lujo Combinada con la jinete De cabras Keithkin Porque le das el contador Más 1-1 Y además volar Entonces Esta jinete de cabras Yo creo que para estándar Para construido No pasa el corte Porque es un poquito cara Por 3 de mana Solamente pega 1 Por 3 solamente pega 1 Entonces para construido Para estándar Yo creo que no llega Pero para limitado Es peligrosa Esta carta en limitado Es bastante buena Porque a poquito Que la puedas hacer crecer Ya si le pones Un contador Más 1-1 Es un 2-4 Que daña 2 veces O sea Hace daño De dañar primero Y además el daño normal ¿Vale? Y si así le puedes poner Más contadores Más 1-1 O darle más fuerza O más resistencia O lo que sea Pues es una carta Muy buena No creo que para estándar Valga Pero sí que es buena Para limitado Caballero de la nueva coalición Por 4 Si están preparando La vuelta al Orwin Ojalá sea cierto Keryl Muy buenas Por 4 Es un 2-2 Vigilancia Que cuando entra en juego Crea un token 2-2 Vigilancia Por cierto Creo que va a haber Bastantes sinergias También de caballeros En esta colección Y que va a ser factible Crear mazos de caballeros Esta Kidkin Es un caballero Este caballero de la nueva coalición Es un caballero humano Además Esta carta Es una reedición Con un nuevo nombre Pero esto ya existía Por 4 Un 2-2 Que pone otro token 2-2 Ya existía Ya ha habido varias de ellas Son muy flojas Para construido Muy lentas Porque es mucho maná Para criaturas 2-2 Sin más ¿No? Aunque tengan vigilancia No es suficiente Entonces No es una buena carta Para construido Pero son muy buenas En limitado Y más aún Como os digo Teniendo en cuenta Que son caballeros Y que hay bastantes sinergias Con caballeros En esta colección Caballero errante De Eos Que sorpresa ¿No? Hay un preco de commander De caballeros Ah pues interesante Voy a ver si me pongo Un poquito Me debo poner con commander Porque todo el mundo Está jugando commander Y yo soy el único Que no juega commander Buenas Jaime Lannister También Esta expansión Para mí Pinta brutal Vamos a ver Qué pasa luego Pero pinta brutal Caballero errante De Eos Por 5 Es un 4-4 Que tiene convocar Es decir Puedes girar criaturas Para pagar su coste Cada criatura da maná Del color Que cueste la criatura O sea Del color que tenga Dicha criatura Bueno pues Cuando entra en juego Miras las 6 primeras cartas Del top de tu mazo Puedes mostrar 2 Hasta 2 Criaturas Con un coste X o menos Donde X Es la cantidad De criaturas Que convocaron A la caballera Al caballero errante De Eos Al caballero errante De Eos Pon las cartas mostradas En tu mano Y luego baraja Me parece que es brutal Esta carta es Brutal Terrible Terrible shocks No me lo dices a mí No O sí Eres toca yo mío Te llamas domingo también No, no Porque ya estabas por aquí Por el directo antes No digo nada Esta carta me parece Brutal Y si no Si no pensáis Que sea tan bruta Os recuerdo Que hace 3 años En estándar Teníamos un elefante Que por 5 Era un 4-4 Convocar Ya está Bueno Ponía contadores Más uno Más uno Sobre las criaturas Que convocaba ¿Vale? Pero se jugó muchísimo Monoblancas agresivas Que hacían Mana bicho Mana bicho Bicho Y en el tercer turno Te jugaban el elefante Además le ponía contadores Más uno Más uno En las criaturas Que le habían convocado Y esto Es tan bueno Como ese elefante Si no incluso mejor Porque en lugar de poner Contadores Más uno Más uno Lo que hace Es dar cartas Y eso es Creo que incluso mejor Que los contadores Más uno Más uno Según la situación Lógicamente Pero tenemos una criatura Que vas a poder jugar Por uno Por dos Por uno Incluso por cero De mana Es un pedazo De 4-4 Y te va a dar Otras dos criaturas Más adicionales Porque lógicamente Lo vas a llevar En un mazo De criaturas pequeñas Así que cuando muestres Seis cartas Es que son seis cartas Seis cartas del top Seguro que te van a salir Dos criaturas Y de coste X o menos O sea Si es un mazo De criaturas pequeñas Vas a pescar ahí Un par de Si con que hayas convocado Con dos cartas Ya es suficiente Que pillas todas las cartas De coste 2 o menos Las criaturas Dos criaturas De coste 2 o menos La carta es buenísima Y va a haber muchísimo Juego seguro ¿No? El problema es que En el estándar Ninguna En el estándar actual Ninguna criatura Dura un turno en mesa Nah Sí que dura Los mazos de soldados Están muy fuertes El mazo de soldados Bueno Qué pena no Menos Vamos a decir Menos mal Que esto no es un soldado Pero sabéis Pero sabéis Os digo una cosa Esta carta La van a jugar Los mazos de soldados Van a llevar un par de copias De esto ¿Por qué? Porque no les importa Te llevas un par de copias De caballero errante de ellos Lo invocas con Lo convocas Con los soldados Y te da otros dos soldados más Y es un 4-4 Aunque no sea soldado Menos mal que no es soldado Esta cosa Pero os digo Que el mazo de caballeros Hay bastantes sinergias Para montar un mazo de caballeros Esta carta es Buenísima Y se va a jugar Muchísimo O sea Se va a jugar muchísimo Típicos mazos blancos Agresivos De criaturas Lo hemos visto tantas veces Es que lo hemos visto Magic tiene 30 años ¿Vale? Es que hemos visto Estos mazos blancos De criaturas pequeñas En la historia de Magic Todos los años Siempre ha habido un mazo bueno Un ganador Triunfador De este tipo de cartas Y con este tipo de cartas Se potencian más aún O sea Que esta carta es buenísima ¿No? Alabarda Core Por un mana blanco Artefacto de equipo La criatura objetivo Bueno La criatura equipada Perdón Obtiene más uno Más uno Y vigilancia Y se equipa por uno No es un equipo muy majo Solamente cuesta uno de jugar Uno de equipar Y da más uno Más uno Y vigilancia No es una carta buena Para construido Salvo Salvo que en estándar O en construido El formato que sea Haya algún tipo de mazo Que tenga sinergias Con equipos Con artefactos Y lo lleves simplemente Pues porque cuesta Un mana blanco Y lo puedes jugar rápidamente Y pueda Generar quizás Sinergias en mazos de equipos O en mazos de artefactos O algo por el estilo Pero más uno Más uno Y vigilancia Es un poquito poco En limitado Este tipo de equipos Suelen ser buenos En algunos mazos Los mazos de criaturas pequeñitas Criaturas voladoras Vale Si tú tienes un mazo Con criaturas Que son flojillas O que son voladoras Quieres que no sean bloqueadas O lo que sea Este tipo de equipos Pueden llegar a ver juego En ese tipo de mazos Delimitado Y para construido Como digo Es mala No es suficientemente No es buena Por sí misma No es buena para construido Pero como digo Es un artefacto Que solamente cuesta uno Es un equipo Podría tener sinergias En algún mazo Y a lo mejor Lo llegamos a ver algún día Vamos a ver Qué es lo que pasa Con esta colección Álvaro Várez Pregunta que si esta colección Va a estar tan rota Como el Trono del Drain Sobre el papel O sea Vista Aquí sobre el papel Yo creo que es muy buena Y que podría llegar a pasar Con alguna de las cartas Que tiene Que acaben siendo prohibidas O que generen problemas En el metafogo Yo creo que sí Creo que puede ocurrir No sé si al nivel Del Trono del Drain Pero cuando salió El Trono del Drain Si miráis los análisis De los primeros días Antes de que saliese la colección Cuando la analizamos Sobre el papel Tanto yo Como otros creadores De contenido Nos pareció una colección más Ni siquiera nos pareció Especialmente buena A la mayoría de la gente Digo en general A la mayoría de la gente El Trono del Drain Antes de poder jugarla Como digo Estos análisis que hacemos días Antes de que salga Nadie dijo Oh esta colección Todo es rotísimo Nadie dijo nada Luego sí Luego resultó esta rotísima Y hubo muchas prohibiciones del Drain Con esta colección A mí por ejemplo Me pasa lo contrario Yo la veo Sobre el papel Antes de que salga La veo poderosísima La veo mucho más rota Y luego a lo mejor Me equivoco Claro porque Es lo que ocurre Que somos humanos Si nos equivocamos A lo mejor luego No está tan rota Y no hay tantas No hay prohibiciones O no hay tantos problemas Con esta colección Pero a mí Ahora mismo De antemano Me parece que es Muy fuerte Muy poderosa Hey Dino Muy buenas Recuerdo tu valoración De filo asco Pero es que Nos pasó un poco a todos Ya digo Yo no lo vi venir Lo de No lo vi venir Yo con el Drain No lo vi venir Ahí Bueno Cosas que pasan Pero ya digo Porque a veces Uno no Es que es difícil También Y con esta Si lo veo venir Y a lo mejor luego me equivoco Y no viene nada Yo creo que sí Que está muy rota Es que fijaos esta carta Mentor del monasterio Han realitado El monasterio y mentor ¿Qué pasa con esta carta? Pues sabéis lo que es Vintage Vintage es el formato En el cual se pueden jugar Todas las cartas De la historia de Magic Es el formato Más poderoso de Magic ¿Vale? Es el formato Donde se puede jugar El Black Lotus El Ancestral Recol Los Moxes Las Tierras Dobles Eso es Vintage ¿Vale? Pues esta carta Es una de las principales Win Conditions En Vintage Para que os hagáis una idea De lo poderosa que es Es la carta con la que se gana En Vintage ¿Vale? Con el mentor del monasterio Los mazos de control Ganan con esto Entonces yo digo Joder Pues esta carta es muy buena ¿No? Vamos a ver Si Pablo Metal En el Trono del Dream Fue donde salieron por primera vez Las aventuras Por primera Y única vez Las aventuras Claro Pues aún no sabría decir Que colores de esta colección Están más fuertes Porque aún no me he leído El spoiler O sea aún no me he leído Las cartas Me las estoy leyendo ahora Así que no lo sabría decir De momento el blanco Me está gustando mucho Bueno Mentor del monasterio Por 3 es un 2-2 Con destreza Es decir Siempre lanzas un hechizo Que no sea de criatura Gana más 1-1 Hasta el final del turno Y además Dice que Pones un token 1-1 ¿Vale? Que también tiene destreza Entonces con el mentor del monasterio Perdón Mentor del monasterio En el mazo adecuado Es muy fácil Que en un par de turnos Puedas poner 3 o 4 criaturas en mesa Y si el mazo está diseñado Para jugar muchos hechizos Que no sean criatura Al final Con la destreza Que todas tus criaturas Peguen 3 o 4 o 5 Y ganes Pues eso En un ataque O en dos ataques Y ya está ¿No? Hay aventuras en alquimia Pero eso no cuenta Eso no existe Es decir En Magic de verdad En Magic de verdad Las aventuras solamente han salido En el trono del drain Y por primera y única vez Vamos ¿En alquimia han sacado Alguna aventura? Ni lo sabía siquiera Pero vamos Es que alquimia es un formato Que para empezar No existe en físico Solamente existe en digital En Magic Arena Nada más Y lo segundo Como no lo juega nadie Pues tampoco lo Tampoco cuenta Alquimia son los padres Bueno esta carta es buenísima Está rotísima Lo que pasa es que también diréis Pero es que esta carta No es buena para Standard Es cierto Este tipo de cartas Son muy poderosas Pero no son demasiado buenas En Standard Porque en Standard No es tan fácil lanzar hechizos Que no sean de criatura O al menos no es tan fácil lanzar Muchos hechizos Que no sean de criatura En Vintage En Legacy En Modern En formatos más antiguos Donde hay muchísimas cartas Siempre hay un montón de cartas De coste 1 O incluso 0 Que se pueden jugar Como Se pueden jugar muy rápidamente Poniendo muchos tokens Y mucha destreza En tus criaturas Es cierto que el mentor Del monstruo no es una carta En principio En principio No parece una carta peligrosa Para Standard Además es monje Y humano Si hubiese sido soldado O caballero Me preocuparía un poquito más Pero como no lo es Tampoco es para preocuparse Inquisidor De Norm Por 2 es un 1-1 Que cuando entra en juego Incuba 2 Es decir Ya sabéis Pones una incubadora Con 2 contadores Más 1-1 Y luego sigue la cosa Siempre que un permanente Que controlas Se transforme En un pirexiano Las incubadoras Se transforman en pirexianos Pones un contador Más 1-1 sobre él O sea es decir Por 2 de maná Pones un 1-1 Y por otros 2 de maná Adicionales Pones un 3-3 ¿Vale? Porque como has incubado 2 Y le pones un contador Más 1-1 adicional O sea has pagado 4 de maná En total Por 2 criaturas Un 1-1 Y un 3-3 Esta carta es muy Pero que muy buena Este inquisidor de Norm Y puede ser Una de las cartas claves Para que el mazo De incubadoras Sea viable Exista Y sea bueno Porque a las incubadoras Les da un contador Más 1-1 extra Esta carta es muy buena Hombre Obviamente el limitado Va a ser muy buena Si tienes un mazo De incubadoras Que va a ser fácil Que lo tengas Porque hay muchas cartas Con la habilidad de incubar Y en estándar A ver Yo el jueves Por ejemplo En el acceso anticipado Este mazo Lo voy a jugar seguro Y seguro que voy a jugar El inquisidor de Norm Porque parece perfecto Para un mazo de incubadoras Esta carta es bastante buena Así que ya veremos Ya veremos Qué pasa con esto Pero ojalá sean buenas Los mazos de incubadoras Ojalá se pueda hacer Porque sería un soplo De aire fresco Sería otra forma distinta De jugar en estándar Llevamos muchos meses En estándar Que solo se juegan Es que se juegan Todo el rato Los mismos 5 o 6 mazos Y no salimos de ahí Que si la mono red La mono blue Los soldados Eso por el lado agresivo Y luego tienes Las mono black Los mazos de seoldred Podríamos resumirlo Mazos de seoldred Es decir Está estándar Muy estabilizado Muy aburrido Muy repetitivo Desde hace muchos meses Y estaría genial Que irrumpiese en estándar Un nuevo tipo de mazo Un nuevo arquetipo O sea que Sería genial que esta carta Viese juego en estándar En cualquier caso Sobre el papel Me parece muy buena Y estoy casi seguro De que va a haber juego en estándar Me parece muy buena Despertar Pyrexiano A ver Mister Tú solo Dice Un amigo y yo Estamos pensando Comprar una caja de coleccionista De señores de anillos Cuando salgan por el coleccionismo Y por venta ¿Cuánto suele ser el precio De venta de cartas coleccionista De ese estilo? Es complicado de decir Así a bote pronto Lo que digo Que si compráis un producto así Os informéis bien Buscando en páginas web Que tengan precios Y todo eso Pero depende Depende Las cartas más top De coleccionista De ese tipo de sobres De coleccionista Pueden valer 100-200 euros O sea Las cartas más top Pueden valer Puede ocurrir perfectamente Que habrá sobres de eso De todas maneras En general El precio de las cartas A largo plazo Tiende a subir Normalmente En Magic Eso es un hecho Y Normalmente Si una caja vale Por decir un precio 200 euros El contenido que te va a salir Va a valer En torno a 200 euros Es por pura lógica ¿Vale? Porque si valiese El contenido Más de 200 euros La gente compraría Todas las cajas Y revendería el contenido Y si fuese al revés Nadie las compraría Entonces al final Suele ser eso O sea Que tampoco penséis Que comprar una caja Vais a poder especular Y ganar dinero Lo resumo en eso La caja va a costar De salida Entre 400 y 450 euros Pues traerá un contenido Que valdrá más o menos En torno a eso En media Puedes tener suerte Y que tu caja valga 1000 euros O puedes tener mala suerte Y que tu caja valga 100 euros Eso claro Es aleatorio El contenido Pero en media Tienden a valer Lo que cuestan Por pura lógica Ya digo Bueno Me desvío Entonces Es muy complicado De decirlo Y más aún Con una colección Como la del Señor De los Anillos Que básicamente Va a ser legal Únicamente En unos pocos formatos Y las cartas Que hemos visto hasta ahora No son buenas De la colección No son buenas No están diseñadas Para ser competitivas Al menos Las poquitas cartas Que hemos visto De Señor De los Anillos Va a ser complicado De analizar Y de decir Despertar Pirexiano Por 3 Encantamiento Cuando entra en juego Incubas 4 Ojo Incubar 4 O sea Es decir Pagas 2 Transformas la incubadora Y se convierte en un 4-4 Bueno Un 0-0 Con 4 contadores Más 1-1 Los Pirexianos que controlas Tienen la habilidad de vigilancia Al final has pagado 3 de mana Más 2 5 5 de mana En dos partes Por un 4-4 Vigilancia Y todos tus Pirexianos Vigilancia Me sorprendría Que esta carta Llegase a ver Juegón construido Pero Todo va a depender De Si es viable El mazo de incubadoras Si es viable El mazo de hiperexianos Si necesitan Una carta como esta Es decir No me parece Una carta totalmente injugable Me parece que es una carta Decente Para un mazo Que la pueda utilizar Vale Ya digo Un mazo de hiperexianos Un mazo de incubadoras Un mazo que la pueda Que este encantamiento Lo pueda sacar Y volver a meter en juego O algo por el estilo Volviendo a incubar Vale Al fin y al cabo Es una incubadora Es útil No es mala del todo En ese tipo de mazos Esta carta también es buena Para limitado Por cierto Pero no ve hablar de limitado Así que no me entetengo Mucho con eso Censor pirexiano Por 3 es un 3-3 Ningún jugador puede lanzar Más de un hechizo Que no sea pirexiano Cada turno Y las criaturas Que no sean pirexiano Entran giradas Bastante bueno Vale Incluso sin decirlo De pirexiano Es una carta interesante Es un imperio de la ley Con patas El imperio de la ley Es un encantamiento Que dice que ningún jugador Puede lanzar más de un hechizo Por turno Y es una carta Que ha visto bastante juego Sobre todo de banquillo De banquillo Con tramazos de combo Con tramazos que juegan Muchos hechizos Y cosas de ese estilo Es decente Y esta carta Tiene un poquito de todo Me gusta bastante Pero bueno Está por aquí Mi queridísimo Irving Muy buenas tardes 23 meses Suscrito aquí El canal Ya casi casi Dos añitos Espero que te haya llegado Ya eso Y si no te ha llegado ya Espero que llegue pronto Ya me irás comentando ¿Cómo estás Irving? Me alegro mucho de verte Bueno pues aquí estamos Analizando el color blanco De la colección Ander Muy buenas también Muchas gracias a todos los que estéis Para ir por el directo Estoy haciendo caso al chat Pero tampoco muchísimo Porque bueno Quiero ir rapidillo Y quiero ir fluido Con el vídeo Con el directo Bueno entonces Como digo Este censor pirexiano Me parece bastante bueno Porque es mejor Que ese tipo de cartas Por 3 es un 3-3 Además hace que las criaturas Entren giradas Las que no sean pirexianos Obviamente va a funcionar guay En un mazo de pirexianos Por 3 es un 3-3 Con un par de buenas habilidades Y como digo Imperio de la ley de banquillo Se ha jugado Siendo encantamiento Que creo que es mejor Que ser un encantamiento Que ser criatura Para ese tipo de habilidades Porque una criatura Es muy fácil de matar Y un encantamiento Es más difícil En cualquier caso Carta decente Que no me sorprendería Que viese algo de juego Principalmente Como carta de banquillo O si acaso Algún mazo de pirexianos Que Si en el metajuego Hace falta Trenar a otros mazos Que juegan muchos hechizos Pues este censor pirexiano Podría funcionar Generalmente Esto de evitar Lanzar muchos hechizos Es mejor en formatos antiguos En estándar No suele ser muy relevante Lo mismo que hemos dicho Que el mentor del monasterio No es una buena carta Para estándar Porque es difícil Lanzar muchos hechizos Esta carta no es muy buena Para estándar Porque nadie lanza muchos hechizos Que es donde brillaría esto Exarca progenitor XX blanco Es un 1-2 Incuba 3X veces O sea Si has pagado X igual a 1 ¿Vale? Si has pagado X igual a 1 Has pagado 3 de maná Por esta carta Va a incubar 3 Una vez ¿Vale? O sea Es decir Por 3 de maná Tienes un 1-2 Y una incubadora Con 3 contadores Más 1-1 Otra carta bastante interesante Bastante buena Tan buena Como el inquisidor de Norn Inquisidor de Norn Que cuesta 2 Y esto Bueno ya no Y si X puse 2 2 y 2 4 y 1 5 Por 5 de maná Pondrías 2 incubadoras Con 3 contadores Más 1 Más 1 Sobre ellas Además puedes girarlo Para transformar directamente Las incubadoras O sea Es como si diese 2 de maná Para incubadoras Ojito al mazo de incubadoras Porque son cartas interesantes Este exarca por genitor Me parece bueno Para el mazo de incubadoras Es clérigo Es felino Y es pirexiano Y esta de antes Que hemos visto Es pirexiana también Es caballero también ¿Será bueno este mazo? A ver Las criaturas son buenas La mecánica es buena La habilidad es buena El problema que tiene Es que es muy lenta Por el maná extra Que te pide Para poder transformarlas Pero bien es cierto Que este exarca Transforma a él directamente Las incubadoras Y que este otro Por ejemplo Al transformarlas Pone contadores Más uno Más uno adicionales Sobre ellas O sea Las sinergias son evidentes ¿Cuál es el problema? Markoriak Muy buenas El problema de esta carta Y de otras cartas Montar un mazo de incubadoras Montar un mazo Con una estrategia concreta Que está basada únicamente En meter bichos en mesa Es una idea Una estrategia Un arquetipo Delicado Porque siempre Un removal masivo Lo tira todo Por el suelo Lo tira todo a la basura Pero como dice por ahí César pues vale Muy buenas Dice es muy versátil esta carta Es cierto Es que esto vale Para un mazo de criaturas Para un mazo de incubadoras O para un mazo de control Un mazo de control Que junte 5 o 7 de maná Incuba 2 o 3 veces Luego las va a convertir En criaturas Las puede convertir gratis Con la propia Exarca progenitora Es una carta versátil Efectivamente No lo había pensado de esa manera Pero sí está bien Todavía no ha llegado el producto Esperando que llegue pronto Además ya se te echa de menos Ya gracias Irving Bueno Agarre del romperreinos Por 2 Encantar artefacto O criatura El permanente encantado No puede atacar Ni bloquear Y no pueden activarse Sus habilidades activadas A menos que sean de maná Bueno Un pacifismo Un pacifismo mejorado El pacifismo es un encantamiento Que tiene únicamente La primera parte del texto No afecta a artefactos Solo a criaturas Y solamente dice Que no puede atacar Ni bloquear Y este es bastante mejor Porque impide activar Las habilidades activadas Que no sean de maná También a artefactos Y a criaturas Entonces es mucho mejor Que un pacifismo Esta carta Es un salto de calidad Muy grande para el pacifismo Es muy buena en limitado ¿De acuerdo? Cualquier removal Cualquier cosa que anule Criaturas del rival Es muy buena en limitado Y esta por solo 2 de maná Lo va a hacer bien Y este salto de calidad De la carta Me hace pensar Que incluso Puede ser jugada En estándar En construidos Y algo Lo que pasa es que Hay tanto removal Que sería Esta carta Este agarre del romperreinos Sería el último De la lista De los removals Hay muchos Pero sería un removal Que tampoco me sorprendería Muchísimo llegar a verlo En estándar Si no hay otras opciones Mejores Pero sería como digo El último El peor de los Removals viables ¿No? Para estándar Yo diría eso Teletransporte con pergamino Por 3 Por 3 instantáneo Exilias artefacto Criatura o encantamiento Que tú controlas Obligatoriamente Que tú controles Y lo regresas al juego Robando una carta O sea es automático ¿Vale? Sale, entra Y robas carta Es un blink Tal cual En toda regla El momentary blink Costaba 2 de mana Y hacía exactamente esto Solo con criaturas Pero luego tenía Retrospectiva 4 Se podía jugar Desde el cementerio Pagando 3 manás Genéricos Y uno azul Pero no robabas carta Con este robas carta Es interesante Porque también funciona Con artefactos Y con encantamientos Y hemos visto Algunos encantamientos Por aquí atrás Por ejemplo El despertar Pyrexianos Y ni más lejos Por ejemplo Y seguro que hemos visto Algún otro Que podrían tener Cierta sinergia Con esta carta O aprovecharla ¿Vale? Me gusta Me gusta esta carta Desde luego El limitado es buena El limitado te puede servir Para proteger una criatura Que controlas De un removal del rival Te puede servir muy bien Con criaturas con habilidades De entrar en un juego Que quieres que se vuelvan a disparar No pierdes carta Porque robas carta Y también sirve Con artefactos o encantamientos Me parece una carta Muy muy decente Para el limitado El limitado Yo la jugaría seguramente Si tengo Algunas habilidades De entrar en juego Y en construido No me sorprendería Llegar a ver esto En un mazo en construido Que tenga eso Buenas habilidades De entrar en juego Ya sea de artefacto Criatura o encantamiento No es mala esta carta Es interesante Como mínimo Expulsar de la existencia Por 3 Encantamiento Rebatir 3 Vale Rebatir ya sabéis Como funciona Está ahí explicado Si no Y cuando entra en juego Exilia un permanente objetivo Que no sea tierra Que controla un oponente Hasta que expulsar de la existencia Deje el campo Ah vale vale Es tal cual Un anillo del olvido Vale Un encantamiento Bastante bueno Que en sus años Al principio Cuando fue editado Por primera vez Hace ya muchos años Se jugaba en estándard Era una carta muy buena Para estándard Y en los últimos años Han editado varias cartas De este estilo Coste 3 Exilia en permanentes Que no sean tierra Mientras estén en juego Patatín Patatán Bla 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 Es una carta que en estándard En los últimos años No ha visto apenas juego Pero en limitados buenísimas De las mejores cartas Que puedes tener limitado En tu mazo Y en construido Podría llegar a haber juego Pero sobre todo Si es un mazo De encantamientos Fuera de un mazo De encantamientos Es que hay removals Mejores Más eficientes En prácticamente Todos los jugadores Hoy en día Y este tipo de cartas No suelen ver mucho juego El rebatir es útil Bueno El rebatir ayuda Pero tampoco cambia mucho La cosa Porque generalmente Este anillo del olvido Estos anillos del olvido Se juegan precisamente Porque casi nadie Lleva de base Anti-encantamientos Entonces el rebatir Pues es casi innecesario Casi no va a cambiar nada Barosito Sama Muy buenas Keril Muy buenas Neila Iki Un saludo Bienvenido Centinela con sellos Por 3 2-2 Vigilancia Con respaldar 1 Una habilidad que ya hemos comentado antes Una habilidad que me parece Bastante interesante Pero esta carta en particular Es para limitado ¿Vale? Porque por 3 de mana Una criatura 2-2 Vigilancia Es muy flojete Para limitado Para construido Perdón Para estándard Así que es una carta Bueno Que en limitado no está mal Bueno Por 3 es un 3-3 Vigilancia Igualmente flojo Para construido O un 2-2 Que le da un contador Más uno Más una otra criatura Y le da vigilancia Hasta el final del turno Es buena carta en limitado No puedo decir más Porque para construido Es que no pasa el corte Tenemos por aquí Un nuevo follow Conrad Gracias por ese follow Bienvenido Bueno Tenemos por aquí Y romper el portal Por 2 Es un conjuro Que dice Elige una De las dos opciones Primera opción Hey Bigfoot Muy buenas Me alegro de verte Bienvenida Destruye el artefacto O encantamiento objetivo Que no sea ficha Que controla un oponente E incubas 2 Vale Es muy buena O sea Y la segunda opción Incuba 2 directamente Y luego transformas Una ficha de incubadora Que controlas O sea Directamente Te transforma La ficha de incubadora La carta me parece buena O sea Desde luego Si hay un mazo de incubadoras Va a llevar 4 Romper el portal ¿Por qué? Porque es un buen removal Contra artefactos O encantamientos ¿Vale? Y si el rival No lleva artefactos O encantamientos No pasa nada Incubas 2 Directamente Y lo transformas Y lo conviertes En un 2-2 Así que es una carta interesante O transformas Cualquier otra incubadora Que tengas Que te interese más Es una carta muy buena Es conjuro Es cierto Lógicamente Eso le quita Un poquito de pegada Un poquito de calidad Bigfoot dice Me quería pillar una caja De esta colección Me faltan 15 pavos Pues bueno No es nada 15 euros Ya los encontrarás En algún sitio Bueno Entonces como digo Romper el portal Me parece una buena carta Va a haber juego Casi seguro Y si no Como mínimo De banquillo es buena De banquillo es buena Porque de banquillo Cualquier mazo Aunque no sea un mazo De incubadoras Ni nada tal Sacas ventaja de cartas Rompes un artefacto O un encantamiento Y además pones Una incubadora Con dos contadores Más uno Más uno Siempre Muy buena carta Este romper el portal Muy interesante Obviamente en limitado También es muy buena Porque en limitado Te aseguras Poder romper Estos expulsar la existencia Aunque tengan Rebatir 3 Romper Agarre del romperreinos Que es común ¿Vale? O sea es decir En limitado En limitado esta carta Se lleva de base Obligatoria Obligatoria Es buenísima En limitado esta carta Ya estamos viendo Muchos artefactos Encantamientos En esta colección Y además Si no Pues bueno Incuba si fuera Es un por dos Un dos dos Es que por dos Es un dos dos Bueno luego Sí sí por dos Es un dos dos Es que no se puede pedir más Caída solar Por cinco Esta si la vimos Y es muy buena Conjuro Exilia todas las criaturas ¿Vale? Esa un efecto ira de dios Por cinco de mana Pero que no solamente destruye Sino que además exilia Incuba X Donde X es la cantidad De criaturas exiliadas De esta manera Es que encima Pones una incubadora Que si has matado Yo que sé Dos, tres, cuatro criaturas Pues incubas Dos, tres, cuatro Lo que sea ¿No? Me parece muy muy buen Remobile Va a haber juego 100% seguro Mazos de control Fundamentalmente Lógicamente Y los mazos de incubadoras No sé yo si van a querer jugar esto Pero supongo que también La jugarían Hombre Arrast Buenas tardes Víctor Bienvenido Sí Lunes con domingo Vamos a hacer directos Aquí en Twitch Todos los lunes Analizando colecciones Vamos a volver a los directos De esta manera Bueno Como digo Remobile muy bueno Verá juego 100% seguro En estándard Es el típico Remobile de coste 5 Que tenemos en los últimos años En estándard Con una Con una ventaja Bueno Dos ventajas Exiliar No es poca cosa Exiliar es útil Muy útil Y luego además Ese incubar X Es un pequeño extra Adicional Oleada de la salvación Oleada de salvación Por humano blanco instantáneo Tú y todos los permanentes Que controlas Ganan la habilidad Antimaleficio Hasta el final del turno Mira Por un solo mana blanco Dar antimaleficio Tanto a ti Como a todos tus permanentes Es muy bueno ¿Vale? Por un solo mana blanco Y además Además previene Todo el daño Que fueran a hacer Las fuentes negras O rojas A las criaturas Que controlas este turno La segunda parte del texto Es menos útil Pero también puede ser útil En ciertas circunstancias Creo que es una carta Más bien para banquillo Porque no todos los mazos Te hacen objetivo a ti O a tus permanentes Pero por un mana blanco Es muy interesante Al principio de este análisis Del color blanco Vimos una carta Que también hablaba De algo parecido a esto Y costaba 2 de mana Y dije Ay, por 2 de mana Ya no Pero por 1 sí Este tipo de cartas Cuando cuestan 2 No suelen ver juego Porque ya es el doble de mana Es muy sencillo Por eso Y estas cuando cuestan 1 Siempre hay algún mazo Que las quiere para protegerse O para banquillos Para protegerte Contra cosas concretas Que pueda tener el rival O lo que se me parece Que es una buena carta Y algo de juego verá Especialmente de banquillo Como digo Bien, tenemos por aquí Espada china juramentada Por 2 es un 3-1 Que tiene la habilidad De dañar primero Mientras otro caballero Haya entrado En el campo de batalla Bajo tu control Este turno Las criaturas Que por 2 Son un 3-1 Normalmente No se juegan En estándard En este caso Es caballero Si hay un mazo De caballeros Podría llegar a ver el juego Por la sinergia De caballeros Que pueda haber Y su habilidad Tampoco es que sea la bomba Porque te pide Haber jugado otro caballero O que haya entrado en juego Otro caballero Mejor dicho Este turno Y hasta el final del turno Tiene dañar primero Que está bien En limitado Me parece que es una carta interesante Sobre todo si tienes muchos caballeros En construido Creo que es una carta Jugable Para un mazo de caballeros Pero no para cualquier mazo Blanco agresivo Random Porque los bichos 3-1 Por 2 Ya digo que no suelen Tener mucho éxito Salvo que tengan Buenas habilidades Que las acompañen Y esta habilidad De dañar primero No es la bomba No es la bomba Porque las habilidades De dañar primero Son para combates Ataques y bloqueos Y en estándard En construido En general Mejor dicho Lo más importante No son las fases de ataque O sea No son los pasos De atacantes Y de bloqueadores Sino que lo más importante En construido Son otras facetas Del juego Y solamente son buenas O son mejores Digamos Más importantes Las fases de ataque En limitado Cultivador de carne Por 4 Es un 2-4 Siempre que lances Un hechizo Que haga objetivo A uno O más permanentes Tuyos o del rival Incubas 2 La carta es bastante Mala Porque por 4 Es un 2-4 Pero la habilidad Es Ojo La habilidad es brutal O sea Es decir Es que es muy cara Para ser un 2-4 Pero si te olvidas De que es un 2-4 Un 2-4 Tu habilidad es buenísima Siempre que lances Un hechizo Que haga objetivo A uno O más permanentes Incubas 2 Es que si lo pensáis En un mazo adecuado Bien diseñado De que pueda lanzar Muchos hechizos Con esto puedes poner Un montón de incubadoras Cada turno O sea Es una locura Esta carta Creo que como digo Es bastante mala Pero Dice objetivo A cualquier Que objetivo No es más permanentes Tuyos del rival Es que da igual Me parece que es una carta Con un potencial Muy grande O sea Creo que está un poco Escondida en carta Puede parecer una carta Para limitado Para limitado Y ni siquiera en limitado Es muy buena Vamos a incubar Una o dos veces Pero creo que es una carta Que puede ser un poquito Un poquito Aprovechable Un poquito Que se puede explotar Bastante El tema este De poner muchas incubadoras Muy caro En constituido Es muy caro En limitado Bueno Por 4-1-2-4 Con una habilidad decente En limitado Es buena En limitado No hay muchas vueltas Que darle Con que incubes Una vez Ya rentado la carta Si incubas dos veces Buah ya muy bien Y es fácil Que incubes una o dos veces Que hagas objetivo Con hechizos Y en En construido Como digo En construido Es que se puede aprovechar más Porque puedes crear Un mazo Totalmente diseñado Orientado a jugar Muchos hechizos Que hagan objetivo Permanentes Y incubar muchas veces No sé Puede ser peligroso Nada más Tampoco creo que se vaya a jugar Porque es verdad Que solamente es un 2-4 por 4 de maná Aunque su realidad sea buena Es pirexiano Es caballero Ojo También es algo útil Algo a su favor No creo que se haya construido Pero bueno Ahí lo dejo Lancera zalfirina Por 3 Es un 3-3 Siempre que otro caballero Entra al campo de batalla Bajo tu control La lancera zalfirina Obtiene más 1-1 Y vigilancia Hasta el final del turno Bastante interesante Para un mazo de caballeros No es la bomba No está rotísima Es caballero y humano Tiene sinergias con caballeros Ojo Por 3 de maná Un 4-4 O incluso 5-5 Vigilancia Hasta el final del turno No está mal Yo creo que Está justita Para ser jugable En construido En limitado Es muy buena En limitado Quien junte Unos poquitos caballeros De estos En limitado Va a tener un mazo Casi imparable Esto en limitado Va a ser un 4-4 Vigilancia cada turno Prácticamente Por 3 de maná En limitado Es muy buena esta carta Con un mazo de caballeros Claro Lógicamente Y ya veremos En construido Si hubiese Un mazo de caballeros Ya veríamos Si quiere jugar Un caballero Que lo único que hace Bueno Es un 4-4 Vigilancia O como mucho Un 5-5 Vigilancia Pero que Solamente Hasta el final del turno O sea Que tampoco Va a ningún lado Bueno Pues no lo sé ¿Cómo habéis visto El color blanco? Yo lo he visto Bastante fuerte No una locura No he visto cartas Rotas Rotas no he visto ninguna Para estándar Especialmente en estándar No creo que haya Ninguna carta Que esté rota He visto cartas buenas En general Buen nivel de cartas Variadas La mecánica De incubadoras Que hemos visto La mecánica De contadores Es más uno Más uno Que hemos visto Que también me ha gustado Bastante Creo que el color blanco Está bien Sin ser la bomba Yo diría que está Un poquito por encima De la media De lo que es lo habitual Así que bueno No está mal Vamos a comenzar Ahora con el color azul Pero antes de continuar Voy a pegarme Un traguito de esto Creo que hemos hecho Un buen tiempo de análisis Pero no nos hemos ido No hemos llegado Ni a una hora de análisis Así que está Bastante bien Sí A ver Goms Te refieres al Monastery Mentor Al Mentor de Monasterio Como que puede ser buena en estándar Puede ser buena en estándar Hay algunos mazos De hechizos en estándar Que son casi viables Y casi buenos La mejor carta blanca De todas las que hemos visto A ver Repaso así Rápido Mientras me pego Un par de draguitos Esta es buena La caída solar Esta no es mala Romper el portal Me gustan Exarca Progenitor Y el Inquisidor de Norn El Mentor del Monasterio Posiblemente sea la carta más poderosa De esta colección En el color blanco Pero no para estándar Caballero errante de Eos Posiblemente esta sea la mejor carta El caballero errante de Eos Posiblemente sea la mejor carta blanca Para estándar De la colección No es mala La guardiana esta De Girapur La duelista De la legión Del crepúsculo Tampoco es nada mala La valquiria Bendecidora También es bastante buena La plinx Volker No destaca demasiado Creo que es un poco me Pues sí Fundamentalmente Yo diría que la mejor carta Para estándar Pensando en lo que suele ser El estándar ¿Vale? Caballero errante de Eos Posiblemente sea La mejor carta de la colección Para estándar Bastante, bastante buena En el mazo adecuado Y luego El mentor del monasterio Sería bueno Pues eso Muy circunstancialmente En estándar Dudo que en estándar Vaya a ser una carta buena Pero es muy buena En formatos antiguos Eso es innegable El inquisero de Norn Creo que es una carta Con un potencial Bastante grande Al igual que el exarca progenitor Pero no son tan buenas Como las otras Que hemos visto Creo Me gusta esta carta El romper el portal Por su versatilidad La caída solar Es obvio Que es una carta Que es buena Porque es un efecto Ira de Dios Y siempre son buenos Y bueno Pues esas en general Las que hemos dicho Hay algunas cartas Que no han salido Hasta ahora Las modales Las que tienen doble cara Salen después Por eso El Snorn No ha salido Por aquí todavía Ven aquí Ya Gracias por ver el video.